Comenzó en la ciudad de Alepo el festival jazmín y roble que organiza el comité de empresarias pioneras en la cámara de comercio de Alepo en el evento se exhiben artesanías bordados manuales objetos ornamentales vestimentas tradicionales mosaicos cerámica alfombras y el típico jabón de Alepo y todos muestran la creatividad de la mujer alepina y la maestría de sus obras artesanales algunas de las mujeres participantes declararon al corresponsal de sana que el evento constituye una importante oportunidad para la comercialización de sus productos y artesanías a su vez amir hamui jefe de la cámara de comercio de alepo afirmó que el festival es parte de las medidas tomadas para apoyar la economía y mostrar la calidad de la industria y la producción local varios visitantes expresaron su admiración por las artesanías exhibidas que fueron elaboradas con gran destreza